Roberto del Monte, viajo en bici plegable, ahí la tenéis, y viajo desde Nicaragua hasta Panamá. Estamos aquí en la cartera Panamericana, que la acabo siguiendo. No hay nadie, estoy completamente solo, en medio de la selva, solo se escuchan muchísimos animales, pájaros, es impresionante. Os voy a enseñar también la otra vista. Y desde Costa Rica, yo me mojo por la vida, ¿y tú?